Nizhny Novgorod, Rusia, el seleccionador croata, Slat Kodalik, destacó la actuación ante Dinamarca del arquero Daniel Subasic en la clasificación del equipo balcánico para los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, fue nuestro héroe. El arquero del Mónaco francés detuvo tres penales en la tanda decisiva desde los 11 metros, después de que el partido y la prórroga acabasen con igualdad 1 a 1 en Nizhny Novgorod. Daniel Subasic durante el partido de Croacia ante Dinamarca, AFP, ha atajado tres penales en la tanda y eso no es algo que se vea todos los días. Esta noche fue nuestro héroe, declaró Dalí que en conferencia de prensa. Nos empujó cuando le necesitábamos y le felicito por ello. No obstante, el seleccionador admitió que su equipo, no jugó al nivel de los tres primeros partidos de la fase de grupos, en los que derrotó a Nigeria, Argentina e Islandia, aunque, fuimos superiores a los daneses. El seleccionador croata, Slat Kodalik durante el partido de Croacia ante Dinamarca, AFP fuimos fuertes mentalmente, controlamos, el partido, y a la postre ganamos. Fue el premio al duro trabajo realizado. Mi fe en los jugadores es aún mayor tras un partido como el de esta noche, concluyó. Daniel Subasic celebrando la victoria de Croacia, AFP Croacia se enfrentará por un billete a semifinales contra Rusia, que este domingo eliminó sorprendentemente a España, también en los penales. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.